Con la migración de algunas instituciones públicas, del sistema financiero y de algunos establecimientos comerciales, la carga vehicular se ha trasladado a calles como la América, Reales Tamarindos y César Chávez Cañarte. Por esta razón, Portovial procedió con algunas medidas que permitan mejorar la movilidad y evitar congestionamientos en estas calles. Desde este lunes 20 de junio se procedió con la colocación de conos en uno de los carriles de la calle América, 15 metros antes de la intersección con la avenida Manaví, y se generó un parqueo de motos. Bueno, hemos tomado algunas medidas. En primer lugar, analizar cuáles son los nuevos corredores viales. En este caso es la avenida Reales Tamarindos, la avenida Manaví, calle 5 de junio, avenida El Ejército, donde existe la mayor carga vehicular. Esta llega hasta la calle América, donde es el flujo mayor, donde pasa la gente del sur al norte, para pasar de un sector a otro de la ciudad. Hemos realizado conteos en las zonas críticas para mejorar la programación semafórica en estas intersecciones, para que esto nos ayude a hacer un mejor flujo vehicular. A raíz del terremoto del pasado 16 de abril, la movilidad en la ciudad se tornó más complicada, debido a que existen aproximadamente 73 manzanas, que están cerradas al tránsito por estar dentro del cerco de la zona cero. Es así que las medidas y regulaciones están orientadas a contribuir al ordenamiento vehicular y a una mejor movilidad. Entonces, lo que están haciendo ustedes ahorita es tratando de prevenir más bien el estacionamiento en la avenida y eso sí va a tener una afluencia de tráfico más descongestionada, más fluida. Se ve que ya la gente pasa más tranquila. En cambio, como estaban más antes, que no estaban los conos ni nada, la gente se congestionaba el tráfico y todo, no podían ni pasar. Y con lo que están haciendo ahorita, yo creo que está muy bien. Ahora se ve más orden, mejor la señalización, ha mejorado, nos ha hecho la vida a todos más fácil, más sencilla creo que, más organizada. Según el levantamiento de información realizado por técnicos de la Empresa Pública Municipal Portobial, calles que registraban un flujo de 80 vehículos cada 15 minutos, después del sismo soportan flujos de más de 200 unidades en ese mismo tiempo. Y es lo que torna complicado el desplazamiento de quienes se movilizan en carro, especialmente en las horas pico. Por esta razón, se ha procedido con una reprogramación de los tiempos semafóricos. Asimismo, se realizó un conteo y reprogramación semafórica en la avenida Periodista y calle 5 de junio. Todas estas medidas son medidas emergentes, especialmente por la carga vehicular que consideramos en los datos estadísticos que tenía la empresa. Portobiejo, nace de ti.